Nuestro mundo es un lugar luminoso plagado de sombras no hay nada afuera que no esté pleno de luz y oscuridad a partes iguales tal y como lo percibimos bien dentro en 2007 Gary Estwitt cineasta especializado en películas sobre diseño presentó su primer largo Helvética esclarecedor documental que no solamente analiza los orígenes del efectivo tipo de letra sino que explica cómo nacida de una cierta ideología totalitaria la Helvética llegaría para implantarse de lleno en nuestra sociedad y ser parte intrínseca de todas nuestras vidas el mundo es un lugar precioso y no obstante el ojo atento y experto nos persuade a indagar detrás de todas las cosas a descifrar todos sus dobles y aquí no tratamos de reforzar la existencia de universos paralelos nos referimos a lo que a nuestro alrededor y por todas partes sea natural o manufacturado nos habita sin que de ello tengamos que percatarnos necesariamente formas y significados que embellecen la existencia y nos sostienen y nos conducen pero también nos subyugan atormentan e invaden sin que por ello sintamos el más mínimo atisbo de acoso belleza en la aparente fealdad horrible maquinación en un simple diseño de manso aspecto nos detenemos delante de una ruidosa obra embelezados francamente fascinados por el movimiento grácil de la elegante grúa diseño maravilloso que no llegamos a comprender plenamente y que sin embargo nos transporta brontosaurus actual y mecánico bailando sutil y colosal con las nubes arriba tal y como no es posible la existencia de luz sin sombra tampoco puede haber contenido sin forma incluso las elevadas instancias metafísicas abogan por extrañas y etéreas imágenes para dar cuenta de sus intangibles razones como no las artes harían gala de ellas mientras que en occidente se minimizaban las florituras atribuidas a la comunicación escrita elevando significado en detrimiento de forma remachando rigor y concluyendo esta evolución en la creación de la perfecta helvética impresa por doquier en oriente la pictografía evolucionaba en el sentido opuesto en occidente los caracteres ortográficos se reducirían a algo más de 30 y buscando la pureza la caligrafía oriental multiplicaría sus significaciones hola buenos días hola qué tal esta semana vamos a hablar sobre caligrafía como ya habéis escuchado caligrafía y empezamos como no podía ser de otro modo con esta grandísima película que es el documental de guerrilla street que es una maravilla helvética lo que nos descubre la helvética lo que nos descubre lo que nos descubre este señor porque es un señor que está especializado en cine documental sobre diseño si es todo sobre diseño muy interesante él se especializa precisamente en arquitectura en diseño de objetos para la casa y también en diseño gráfico como es el caso no el caso de la helvética esta maravillosa letra claro y muchos estarán diciendo pero qué es la helvética no la helvética es una tipografía de letra una tipografía que estamos muy acostumbrados a ver que conocemos más que de sobra porque es una tipografía que según los especialistas es la tipografía perfecta es que hasta en la sopa literalmente la tenemos en la sopa de letras las letras son tipografías helvéticas todas claro porque esta tipografía es una tipografía según ellos es una tipografía suave firme que denota una seguridad y una cercanía que es lo más cercano a lo humano sí porque el ojo pues puede ver determinadas cosas lo que está detrás lo que está detrás es lo que más nos cuesta ver hay siempre algo detrás de todas las cosas y esto es lo más complicado de entender quizás pero en este caso la helvética como que surge clara perfecta y todo el mundo la absorbe sin saber exactamente qué está viendo porque hay ahí un montón de detalles que nos pasan desapercibidos y hasta ver este documental no nos damos cuenta de esa fineza a no ser que seamos especialistas en este tipo de cosas por ejemplo es que estamos acostumbrados a utilizar la tipografía a diario y vemos tipografía por todos sitios es imposible estar en un sitio y no ver alguna tipografía para los especialistas es una forma de narrar y es una forma y es un diseño que está muy pensado para ese objeto y para esa cosa que quieren vender o para esa cosa que quieren describir no al caso de esta helvética a la que nos estamos refiriendo la describen de una forma como ya hemos dicho tan especial pero a mí de una de las formas que más me llama la atención es que dicen que es una armonía órfica sí que tiene una armonía órfica esto tiene que ver con la distancia entre los diferentes caracteres porque asienta como en una cama perfecta las letras no bailan cuando estás cuando las miras cuando las estás leyendo la serifa que es lo que suele rematar esos bigotitos que suelen rematar las letras son perfectos es como una especie de conjunción de un diseño perfecto no es como el número audio de la tipografía si algo así sería así y además es muy interesante el origen de esta tipografía como ella llegó para vencer y como venció y como nos vence a todos no porque de algún modo hay algo oculto en ella que aún aún siendo ella tan clara y tan perfecta y que nos alivie de tal forma que nosotros siempre nos rindamos a sus pies hay algo detrás de ella en su historia que lo dejamos ahí claro dejamos ahí para que veáis esta maravilla de película la res una película que no va a cambiar vuestra vida no sabe que decidáis ser diseñador gráfico no pero si es verdad que es una película que se ve muy fácilmente no y no deja de sorprenderte todo el tiempo y que es pura información toda la película puede que no cambien nuestras vidas pero fíjate lo que te digo yo tengo la sensación de que esta película quizás más que de ninguna de las otras de las que vamos a hablar a continuación pues es una película que nos enseña a mirar precisamente en esos puntos en donde no solemos poner nuestros ojos en los dos y comas no puntos y comas y bigotillos de letra serifas serifas pues si todos esos detallitos nos enseñan precisamente eso lo que hay detrás de todas las cosas que es que son que es una cuestión que solemos ignorar incluso solemos decir que son cosas del más allá que no cuentan que no están presentes y sin embargo están muy presentes muy presentes la siguiente película que vamos a hablar es otra forma de caligrafía eso son otros caracteres diferentes mucho más elaborados mucho más elaborados y mucho más artístico no sé si artístico artístico porque la otra película te viste demuestra cómo tiene esa esa parte artística que está casi camuflada de fondo no tiene mucho que ver con la forma en que se absorbe el lenguaje no a estos dos diferentes lenguajes digamos que en el caso de los de los idiomas occidentales y todo todos estos más conocidos para nosotros pues la la lectura se hace a nivel sonoro las letras estas celvéticas y estas cosas que nos ponen pues tienen antes que sonar para tener un significado en nuestro cerebro aparte en el caso de la caligrafía japonesa y todo esto pues ocurre de una forma muy distinta por eso mientras como decíamos en la apertura del del capítulo no por eso en cuanto nosotros tenemos simplemente 23 caracteres y con eso lo componemos lo componemos absolutamente todo los japoneses tienen cada vez más caracteres porque cada vez hay más significaciones y cada vez se complica más la cosa no la pictografía que tiene ese significado directo desde un objeto cuando tú lo ves no claro ese objeto está transformado en una palabra en un carácter en un símbolo se trata de una imagen que ya significa de por sí directamente no ya tiene toda la comprensión es decir humo se tiene que escribir por ejemplo la palabra humo se tiene que escribir con esa levedad que el humo implica la lluvia no la lluvia tiene que ser tiene que describir cómo realmente cae la lluvia no es ahora en esa palabra no esa palabra tiene que estar pintada de esa forma específica y entonces así adquirirá mayor o menos significación y tiene que ver muy directamente en la forma cómo se representa está este tipo de escritura está aquí de esta caligrafía está hecha con pincel no con ese con ese objeto tan artístico no que no es un bolígrafo duro rígido sino que es un pincel que es flexible la tinta es irregular es imposible saber cómo que vas a tener un trazo igual uno al otro sino que siempre van a ser trazos diferentes para ver esa frescura que tiene la caligrafía japonesa esta caligrafía está muy presente en las dos siguientes películas que vamos a hablar una es de peter greenaway de pillow book una maravilla y una de las películas más famosas que tiene este hombre bueno son todas una maravilla hay que decir que peter greenaway es uno de los mayores estetas cinematográficos es decir todas sus películas son auténticos lienzos y además son como auténticos palimpsestos no son películas muy barrocas que tienen pantallas dentro de la pantalla dentro de la pantalla que están pasando diferentes cosas dentro de la misma historia pero que te la narra de puntos diferentes puedes incluso hasta oler esas películas no es súper poliédricas y además todas las historias tienden siempre hasta el infinito peter es un devoto de las listas como la protagonista de esta maravillosa pillow book y peter pues cuenta a través de esos números esas listas que se van haciendo cada vez mayores y más complejas se van bifurcando lo va contando a través de sus imágenes de su adoración por los objetos pues su adoración por la la pintura clásica todo esto muy bien cada una de sus películas nosotros elegimos esta pero podríamos haber elegido cualquier otra de las suyas se está porque se le llama porque va sobre caligrafia esta película nos cuenta la historia de narico narico es la hija de un calígrafo cada cumpleaños su padre le escribía en la cara con el pincel y tinta roja le escribía una una oración que contaba eso de que dios creó al hombre y lo primero que hizo fue pintarle los ojos pintar en la boca pintar en el sexo y esta ceremonia que todos los años le hacía el padre es lo que la inicia a ella hacer esos listados que tú decías a especializarse en hacerse escritora pero sobre un material muy especial sobre cuerpos humanos pues peter greenaway para hacer esta maravillosa película este lienzo palimpséstico imposible de descifrar por todos sus laberínticos recesos o accesos o excesos mucho exceso muy barroco para hacer esta maravilla pues se inspiró en el libro de seish anagón precisamente en su libro de cabecera porque el libro de cabecera era una especie de diario que se guardaba en este cojín el que usan los japoneses que podría ser de madera su mueblecito o de lienzo que es como un mueblecito que después tiene el cojito el cojito encima no para descansar la cabeza pues ese pequeño mueblecito tiene un cajoncito en donde se guarda precisamente el libro de cabecera y en este caso seish anagón que era esta escritora del siglo 10 este clásico que se dedicaba precisamente a hacer listas cosa que ya había hecho peter desde siempre fue su fuente de inspiración primordial la fuente de inspiración también de ésta narico no de esta chica que que la protagonista esta película porque ella de pequeña también su madre le leía este libro y ella tenía su propio libro de cabecera no su propio libro que tenía cerca de su cabeza a la hora de dormir y que era su gran escondite no este libro da pie y da inspiración a que ella cree su propio libro de cabecera no y es el que da pie a uno de sus primeros grandes incendios no los incendios de su vida son muy significativos el incendio lo provoca su marido al ver que se dedica a escribir cosas tontas no a escribir un diario que no va más allá de ser una cosa tonta y no sirve para nada no para él sí son tontas y además es un secreto ella empieza a escribir en otros idiomas idiomas que él no entiende y entonces él se cabrea muchísimo porque ella le oculta cosas y este es el primer gran incendio de su vida no habrá otros en después es el incendio que la expulsa de japón que la expulsa de casa lleva a china sí que la lleva primeramente a china y luego a europa este diario que el marido termina destruyéndole da paso a la necesidad de navico por hacerse escritora ella en primer lugar huyendo va en busca del calígrafo perfecto ella siente esta inspiración sensual enorme dentro de ella que le fue tras pasada por su papá de pequeñita y tal pues ella va precisamente en busca de este papá que dejó de existir en su vida en otros hombres pero no encuentra no llega a encontrar el calígrafo ideal entonces ella misma se transforma en escritora y esto es lo que da pie a la gran estructura de la película de greenaway no que son esos 13 libros maravillosos que cuentan de las aventuras y desventuras de nacico son libros escritos en cuerpos de hombres que parten de una venganza o de una necesidad de escribir una cosa así como muy ambigua que es la que es el donante de ese primer libro que presenta a este gran editor que era el editor de su padre que ella veía como este editor abusaba de su padre a cambio de que le publicase sus libros y que vuelve años después a esta editorial y descubre a un escritor inglés que está trabajando con este editor y que está pagando a este editor su precio su precio en en carne en carne no este escritor es igual macregor macregor jovencísimo que está comenzando en el cine y que en esta película está soberbio está muy bien tanto igual como ella este editor que es el famoso actor japonés yoshi oida que además es teórico teatral y que ha escrito este libro maravilloso que es el actor invisible en el que habla de esta película también y es imperdible claro es imperdible porque además podemos verle cómo actúa mientras es un actor invisible él nos hace partícipes de la historia que nos está contando sin excesos sin que por ello tengamos que entender al actor antes que nada más no el actor está ahí para contar la historia no otra cosa y en este libro él nos lo cuenta muy bien cómo podemos llegar a ser este esta clase de actor es probablemente uno de los retos mayores a los que podemos enfrentarnos no es soberbia la interpretación de yo soy vida en esta película y muy discreta no el con lo cual volviendo un poco la historia narico quiere vengarse de este hombre por lo que le hacía a su padre y que mejor manera que esté acostándose con su amante no realizando su amante como lienzo y utilizando la intriga que va a crear por esas grandes obras de arte que le va a ir mandando poco a poco con diferentes cuerpos humanos en donde vaya a escribir esos esas esas novelas únicas no porque tienen un formato especial porque es el la piel humana no claro pero y es el hombre vivo no que está ahí presente el cuerpo el cuerpo sobre el cual ella plasma sus ideas sus historias sus libros pero por otra parte es muy interesante como ella aún yendo buscando una cierta venganza pues de algún modo se cae en ese aspecto se cae su intención ella es la que va a sufrir más celos en medio de esta historia es la que va a sufrir más en ese aspecto pero es la que la que es capaz de ludibriar y encantar al editor a través de su gran creación yo creo que hemos contado bastantes cosas de esta película y realmente no hemos contado nada cuando veáis esta película si no la habéis visto no porque es una película muy clásica de es uno de los clásicos contemporáneos pero ahí hay sólo una cosita acerca de ella que me gustaría haber remachar que tiene que ver nuevamente con su sensualidad no en este caso es la caligrafía el punto de sensualidad por eso por la escritura en los cuerpos y todo lo demás lo que sobresale en este enorme lienzo poliédrico de que es una obra muy estética que la estética está muy presente y es fundamental en esta obra que no sería igual contar de esta historia sin tener presente esa estética tan potente no? claro claro otra estética muy potente en la que nos trae la película Musishi no? Musishi de Katsuhiro Otomo director japonés que todo el mundo conocerá porque es el creador de una de las películas japonesas más famosas de la historia no? Akira Akira que es el gran hito de la tercera guerra mundial y claro este pos apocalíptico primerísimo de las primeras películas que se hicieron pensando en esta posibilidad con esta base pues esta película es una película que se alimenta de otras historias porque primero fue una novela gráfica una serie de animación fue muchas cosas antes de ser esta película el kit completo como suelen hacer los japoneses el pack japonés no? claro tiene una estética muy potente supongo que porque viene de una novela gráfica de una de un cómic y está llena de esos mundos mágicos misteriosos que aparecen esos mushi que son como una especie de halos de espíritus que son parásitos que se alimentan pueden alimentarse de tu sonido del sonido del sonido que tu escuches no? claro si si que tiene mucho que ver también con la nieve con el silencio que provoca la nieve al parecer los mushi cuando nieva que queda todo como silencioso no? pues ellos necesitan alimentarse de sonidos y es en esos momentos que abandonan los bosques estas criaturas minúsculas ínfimas transparentes que solo algunos muy pocos pueden ver claro hay que aprender a ver detrás de las cosas como decíamos al inicio no? pues estos mushis van hacia las aldeas y en las aldeas pues encuentran sus hosts como se dice sus huéspedes sus huéspedes y ahí habitan pues en los oídos de las personas en este caso los mushis del sonido y se apoderan de los sonidos que esas personas deberían consumir es decir estando en el oído ellos mismos podrán captar esos sonidos es súper interesante la historia de los mushis si las personas que pueden realmente ver a los mushis y expulsarlos de donde se encuentran hospedados son los mushis los mushis son una especie de magos son una especie de curanderos que se dedican a errar van con su cajita a la espalda con su mueblecito con toda su hierba sus pócimas para crear esos remedios para impulsarlos a los mushis y esta película cuenta la historia de dos de estos mushis porque los mushis también son grandes estudiosos de los mushis que son súper complejos son digamos que muchas estirpes de mushis diferentes y muchas historias de mushis y muchas historias de mushis una de estos mushis se dedica a transcribir las historias que nos cuentan estos mushis a través de su cuerpo van apareciendo las historias en forma de letras y las va plasmando en estos rollos de tergamino la caligrafía de Taño que tiene tanto que ver con esta investigación que ella misma extrae de su propio parásito bueno y esto tiene que ver con la historia familiar de Taño porque toda toda su ex estirpe ha sido atacada por esta clase de mushi en particular que es un mushi que ella logra transformar con sus poderes con sus capacidades curativas en este caso con sus capacidades investigativas logra transformar en caligrafía claro los atrapa en estas historias que aparecen que salen de su cuerpo como decíamos y como estáis viendo y ahí se quedan plasmadas se quedan atrapadas en estos rollos de pergamino esta historia cuenta la historia de eso de esta mushisi y del mushisi protagonista que se llama Ginko y Ginko recibe el nombre de un mushi sin saber que su nombre es el nombre de un mushi la historia de Ginko es igualmente fascinante pero os dejaremos que la descubráis vosotros porque claro detrás de esto descubriréis muchas más cosas incluso de vosotros mismos pues nada esperamos que os haya llamado la atención alguna de estas películas o todas esperamos que las veáis con mucho gusto y que las veáis y que escribáis sobre ellas si queréis y que nos escribáis en esos comentarios que nos encanta recibir que le deis al like que eso os ha gustado y que compartáis en todas vuestras redes sociales que nada que nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias por vernos chao 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 Gracias.